Bueno mi gente linda, el día de hoy vamos a hacer un hígado migado, vamos a hacer también unos espaguetis y para que el espagueti no se pegue, se le pone aceite y se le pone un poquitito de, una cucharadita de sal ahorita le vamos a aplicar lo que es la sal como podrán ver, esta es una cucharadita de sal, aquí le vamos a poner, ya tenemos el agua con su poquito de aceite y luego vamos a poner la pasta para que no se pegue, igual se le pone una cucharadita de aceite de estas cucharadas que son pequeñas, de las grandes, de las pequeñas y ahorita le vamos a poner de una vez su pasta, aunque el agua no esté hirviendo, aunque el agua no esté hirviendo ya los videos ya no se pegan, los espaguetis ahí está, y vamos a hacer unos vamos, tenemos por acá lo que es el hígado una libra de hígado, vamos a hacer migado, esto alcanza para cinco personas les recuerdo mis queridos sobrinos y sobrinas que el día de mañana vamos a tener un envivo a las siete de la noche espero que no se les olvide, que estén ustedes pendientes de ese envivo del día de mañana y vamos a seguir cocinando vamos a encender la estufa vamos a encender la estufa le vamos a poner su aceite le vamos a poner su aceite vamos a hacer una libra de hígado le vamos a poner unas tres o cuatro cucharaditas de aceite que se vaya calentando que se vaya calentando el aceite y le vamos a ir agregando todos los ingredientes que tenemos al hígado como podrán ver aquí tengo lo que es una cucharadita de consomé de res se lo vamos a aplicar y lo vamos a revolver muy bien esto es una cucharadita de consomé luego tenemos por acá lo que es el huevo tenemos por acá lo que es el huevo vamos a revolver bien primero lo que es la carne el hígado perdón, es el hígado vamos a revolver bien el hígado ya el hígado estando bien revuelto con su consomé le vamos a dejar caer su huevo a veces se le puede poner también el huevo primero y después se le puede poner su consomé o sus granitos de sal como ustedes prefieran y de último se le agrega lo que es la harina lo que es la mitad de pan como ustedes se puedan dar cuenta esto ya se revolvió ahorita vamos le aplicamos un huevo ya tenemos el huevo acá y lo vamos a revolver muy bien vamos a revolver muy bien yo lo que quiero que ustedes vean estas comidas salen tan sabrosas no hacen no hacen mucha inversión y comen saludable no se van a comer comidas que no son buenas ¿verdad? entonces yo quiero que ustedes vean que aquí ya se revolvió el huevo aquí ya está revuelto el huevo ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a pasar los pedazos de hígado en la miga de pan como yo le apliqué lo que es una cucharadita de consomé de res ya no le aplico sal sino queda salado acá tenemos lo que es el plato acá tenemos lo que es la miga de pan tres cucharaditas de miga de pan vamos a usar y vamos a pasar la miga el pedazo de de hígado de la miga acuérdense que estas son las recetas de las abuelitas no hay que perder la tradición algo rico saludable y como podernos darse cuenta esto es bien práctico de preparar bien práctico de preparar super práctico y recuerda que mañana tenemos el endigo a las siete de la noche como ustedes se pueden dar cuenta los espaguetis se están cocinando se les van a cocinar por si les he tenido los dos ya tienen su aceite ya tienen su sal y si ustedes se dan cuenta no se pega no se pega para nada esos son los secretos de las abuelitas se les pone un poquito de grasa un poquito de aceite o sea a que gusta cualquier aceite verdad se les van a cocinar y como podernos darte cuenta el hígado ligado ya se está cocinando se podernos dar cuenta y vamos a dar cuenta a lo que ingresa a lo que ingresa el hígado ya que hay que darle un lado algo que no se va muy bien que no las tiene el cartón siempre resguardando la vida de los sartén y ahí si te lo dejamos dos minutos de un lado y otros dos minutos del otro lado hola sobrinos compartan comenten como les está pareciendo la comidita de hoy y la receta de hoy vamos con la tía angelita como les está pareciendo espero que sea de su agrado espero que comenten que compartan que vale compartir y comentar los fideos ya van a estar también que les parece sobrinos que les parece la comida de hoy espero que les guste que sea de su agrado y mañana tenemos un video a las 7 de la noche que no se les olvide vamos a tener un video en vivo quiero que comenten que compartan en ese video quiero ver cuántos se van a conectar a las 7 de la noche hora de que de Guatemala bueno como ustedes podrán ver ya los fideos ya están ya están los fideos entonces vamos a tirarles esta agua les vamos a poner agua fría vamos a lavar para después vamos a hacerle una cucharcita pero que se cozan otro poquitito que se cozan otro poquitito mientras tanto ya el hígado ligado ya ya se está terminando de cocinar bueno sobrinos le vamos a poner un poquito de aceite para que se sofríe lo que es la cebolla y los ajitos por acá tenemos ya dos ajitos dos ajitos y le vamos a poner su cebolla vamos a poner su cebolla que se vaya sufriendo un poquito yo la corto en aros como ustedes se podrán dar cuenta yo la corto en aros que se sofría un poquitito y luego le voy a poner lo que es su su salsa de tomate igual una piscaradita de consomé o de sal ahí el gusto por acá les tengo ya como quedaron el hígado ligado vamos a acompañar de una una rica ensaladita un pichilito y unos espaguetis con salsa bueno como para no se cuenta sobrinos aquí tengo los espaguetis que ya estuvieron siete minutos en el fuego ahorita lo vamos a aplicar a la salsita a la salsa de tomate y ya tenemos el hígado ligado aquí le pueden agregar ustedes lo que es una cucharadita de sal o un consomé de de pollo ahí sí que al gusto de ustedes ¿verdad? así es que les recuerdo el día de mañana a las siete de la noche vamos a tener un en vivo espero contar con todos ustedes bueno mi gente hermosa este este almuerzo así quedó el día de hoy espero que sea de su agrado que les guste que comenten hígado migado con espagueti y una ensaladita de de pepino con cebolla y rabano y limoncito y un rico y delicioso fresco natural